La Organización Mundial de la Salud y todos los gobiernos se mantienen en alerta hace años. Saben que tarde o temprano la humanidad enfrentará un nuevo virus que enferma a un número importante de habitantes en gran parte de la Tierra. Hay un programa a nivel mundial que es de preparación ante una eventual pandemia de influenza. Que lleva algunos años ya y que a mí me parece que es muy importante porque la idea es estar preparado en todos los frentes. La influenza es una enfermedad que cada año afecta a personas de todo el mundo, pero de cuando en cuando se convierte en una pandemia. Muchos enfermos, un número importante de muertos en todo el planeta. El propio Hipócrates, 400 años antes de Cristo, ya describió esta patología. Pero los primeros registros hablan de una pandemia el año 1580. Desde entonces se ha repetido unas 31 veces. La más grave de las que se tiene registro ocurrió entre los años 1918 y 1919. Murieron unas 20 millones de personas, tal vez 40. Hay registros de familias enteras que fallecieron y lugares de Alaska en que la población disminuyó a la mitad. En 1957 se repitió otra pandemia, denominada influenza asiática. Ahora había antibióticos y murieron menos personas. El año 1968 vino la pandemia de la influenza de Hong Kong. Los especialistas de todo el mundo advierten que es inevitable la ocurrencia de una nueva pandemia de influenza. La historia de la humanidad así lo confirma. Pero ¿cuándo? ¿Qué características va a tener ese virus? ¿A quiénes afectará con más fuerza? Es algo que nadie puede adelantar. Yo creo que la situación va a ser totalmente distinta a lo que ocurrió en el siglo pasado, en las diferentes pandemias. En primer lugar, porque vamos a estar mejor preparados para desarrollar vacunas. Tenemos actualmente medicamentos antivirales para tratar el virus de la influenza. Y los sistemas de apoyo, por ejemplo, el apoyo de respiradores, de UCI, etc. son muchísimo mejores de lo que existieron en el pasado. Para que ocurra una pandemia debe aparecer un virus nuevo, tiene que haber individuos susceptibles sin inmunidad y el agente tiene que tener una alta disponibilidad, es decir, ser muy contagioso. La aparición de la gripe aviar en Asia ha implicado un estado de alerta mayor. Se trata de un virus nuevo, pero aún no se registra un contagio entre personas, solo desde las aves a los seres humanos. Si eso ocurre, puede haber una pandemia. Por eso los gobiernos y también el chileno tienen listos los planes de contingencia. Tener preparados, por ejemplo, los decretos de atribuciones extraordinarias para el ministro, la preparación de la red asistencial en el sentido de dónde se va a orientar la atención médica, las indicaciones, sobre todo el tema de la indicación a las personas. La programación contempla cierres de escuelas, prohibición de actos públicos, limitación de traslados a las zonas afectadas y un amplio plan de contingencia. Uno de los temas más importantes en las pandemias es la mantención del orden social. El hecho de que la gente perciba que nosotros hemos tenido otras pandemias, de que es un momento difícil, pero que pasa, en el fondo es una ola, pero va a pasar y que durante el momento que nosotros estemos más álgidos sepan qué hacer. Las posibilidades son tres, que los virus existentes en el hombre se combinen para generar un nuevo agente, que se combinen virus animales con humanos, que el virus pase directamente de los animales a las personas o que reaparezca un virus antiguo. La autoridad asegura que estamos preparados, que no será fácil y que tendrá altos costos humanos y económicos, pero es algo con lo que la humanidad ha vivido desde siempre. Ojalá el avance de la ciencia muestre que es eficiente.